La UTV presenta un informe especial. Las autoridades universitarias han dado todo su apoyo para poder habilitar los espacios, para poder apoyar estos momentos de construcción, de tal forma que el proyecto sea un éxito. ¿Cuáles han sido las pláticas con autoridades de esta casa de estudios en relación al apoyo que se estará brindando por parte de la UNA? Lo primero fue la apertura del poder dar al proyecto la oportunidad de ingresar a hacer esta construcción. Y es algo que agradecemos mucho porque eso es lo que nos da pie a este gran proyecto por parte de las autoridades. Y Chico Guillama, con su equipo, puede lograr alcanzar su objetivo de apoyar nuestra institución. Otras pláticas que se han estado realizando y que están viendo concretizar también, es que nuestros niños no dejen de recibir clases de manera presencial. Y por tal razón, Rectoría y su equipo han manifestado su apoyo en otorgarles un espacio para continuar nuestra presencialidad. Precisamente este día recibieron la visita de una delegación, de una comitiva de la CEAPI. Así es. Reunidos aquí con los padres de familia, llegó la visita de la autoridad de CEAPI, haciendo las preguntas pertinentes para poder ya concretizar el lugar donde nos van a habilitar y así continuar con nuestra presencialidad. ¿Cuál es el tiempo estimado para la ejecución de esta obra? Inicialmente es un promedio hasta el mes de noviembre, del 11 de abril al último de noviembre. Sin embargo, se han dado la oportunidad de poder contratar a otras personas y se pretende que se aminore entre julio y agosto de repente. ¿Satisfecho, maestro? Encantado porque realmente nuestros niños van a recibir una educación mejor porque la infraestructura no solamente alberga a personas, sino también desarrolla o apoya un currículum. ¿Cuántos menores de edad están matriculados en esta institución? Actualmente tenemos 237 estudiantes de primero a sexto grado, que es lo que ha funcionado en nuestra institución durante 32 años. ¿Cuál es su mensaje final? Pues que en primer lugar agradecerles a todos los involucrados, a Chihuahua, a nuestras autoridades universitarias, a todas aquellas personas que donaron, a los patrocinadores oficiales, a los padres de familia que han sido un gran apoyo, a mi equipo de docentes, a las autoridades de la Secretaría de Educación también que de una u otra forma siempre han estado apoyando a los profesores que necesitamos. Y finalmente esto es para todos y si ahora nos preocupamos por esta niñez, esta niñez se va a preocupar por las nuevas generaciones en inglés. Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.